La temperatura de una sustancia a la que se le aplicó una reacción química está modelada por la siguiente función, ¿ok? Donde F se mide en grados centígrados y T es el tiempo en horas. Determina la variación de la temperatura en las primeras 8 horas. Cuando queremos hablar de temperatura inicial es cuando el tiempo es en cero porque está iniciando, así que vamos a anotarlo por aquí, ¿ya? Entonces vamos a poner acá temperatura inicial. La temperatura inicial, como lo mencionamos, es cuando la función está en cero porque recién empieza el tiempo, ¿no es cierto? Entonces lo evaluamos en cero. Esto va a ser igual a qué? Ojo, cuando el tiempo vale cero. Y la ecuación que representa está aquí. A ver, si el tiempo vale cero, aquí sería cero, cero y solo me quedaría 30. Entonces la temperatura inicial es 30 grados centígrados. Ahora vamos a calcular el tiempo pasada las 8 horas. Pero como es una función cuadrática voy a completar cuadrados, ¿ya? ¿Cómo hago? Ok, 0,25 tú sabes que eso es un cuarto. Entonces anotamos. Para completar cuadrados el coeficiente principal debe ser 1. Pero como veo que es una fracción un cuarto, tengo que factorizar un cuarto. Entonces vamos a hacer que todos los demás también tengan un cuarto. Pero no lo tienen. Observa el truco que voy a hacer. Voy a multiplicar y dividir por una misma cantidad. Espera, a ver, vamos por aquí. ¿Me ayudas por favor? Por ejemplo, acá lo voy a multiplicar por 4, pero también entre 4. Aquí por 4, pero también entre 4. Entonces ya a todos puedo factorizar un cuarto. Entonces lo que voy a hacer. Y aquí adentro me va a quedar de la siguiente forma. A ver, como ya saqué un cuarto me queda t al cuadrado. Como voy a sacar un cuarto me queda 4 por 4, 16t. Y aquí saco un cuarto pero me queda 120. Ahora, como ya tengo el coeficiente principal 1, aquí completas cuadrados de la siguiente forma. Ya tienes un cuarto, ¿ok? Aquí ya tienes el paréntesis generalizado. Pero como es 1, automáticamente tú aquí vas a abrir paréntesis, cierras paréntesis al cuadrado y restas. Siempre vas a restar, ¿ya? Aquí, como en este caso es t, sería t al cuadrado. Perdón, t nada más. El término lineal le saca su mitad, o sea, menos 8. Y ese mismo número 8 lo elevas al cuadrado. Es decir, sería 64. Y siempre con menos. Independientemente de si aquí es más, sigue siendo menos. Más 120, que es el que se copia, tal cual, ¿ya? Más 120. Y ahora desarrollas esta suma. Aquí, por ejemplo, sería 56. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, pongo acá más 56. Ahora lo que hago es devolverle el un cuarto, ¿sí? Es decir, acá tendríamos un cuarto de t a la menos 8 al cuadrado. El un cuarto va a multiplicar a 56. Es como 56 entre 4. Tú sabes que eso sería 14. Con estos datos, nosotros podemos graficar la función cuadrática. ¿Por qué? Porque el vértice aquí sería en 8,14. Sí, acá podemos obtener el vértice. Permíteme, por favor, colocar acá. El vértice es en 8,14, ¿ya? Ya en teoría te menciono que lo que multiplica a la variante, perdón, lo que suma o resta la variante, le cambia de signo. Si es menos 8, se vuelve 8. Y el término independiente es tal cual, ¿no? En este caso, 14 positivo. Ahora, como el coeficiente principal es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Vamos a graficarlo, por favor, por aquí, ¿ya? Ahora quiero que aprietes mucha atención, por favor. Busco, ubico mi vértice, 8,14. 8 en el eje X, vamos colocando. Vamos a suponer que aquí esté el número 8. Y se va hasta el 14, ¿ya? Aquí está, 14. Tenemos el vértice. De ahí, es el vértice, el punto más bajo. Entonces, la parábola, gráficamente, tendría que ser así. ¿Estamos de acuerdo? Gráficamente, ¿no? A ver, esta parte de acá. Se supone que la parábola tiene que abrirse constantemente. Ya está. Ok. Ahora, se supone que este punto de corte, este punto de corte, que es en el eje Y, a la cual para nosotros se llama F evaluado en T, ¿no? Se supone que es en el tiempo cero. Acá es el tiempo cero, o sea, es decir, en el origen. Pero nosotros hemos calculado que aquí es 30 grados. Ok. Ahora, como esto representa la temperatura en un tiempo determinado, la gráfica, tiempo negativo no existe. Es por eso que seguramente por acá tendremos que anular esta parte de la gráfica. Más o menos, ¿no? Por ahí, por ahí vas tomando. Ok. Entonces, desde cero hasta aquí. Y nuestro cálculo solo se resume desde este punto hasta ese punto. Es decir, empezamos con 30 y bajó después de 8 horas, porque es lo que me pide, bajó a 14. Ahora, un minuto más y ya empieza a subir la temperatura nuevamente, ¿no? Entonces, si hubiera preguntado 9 horas, yo hubiera sido por acá. Entonces, la variación no hubiera sido con el mínimo, sino hubiera sido por aquí, quizás, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Conocer un poco la gráfica cuadrática ayudaría a interpretar muy bien tu resultado. En este caso, tú has podido reemplazar 8 en la función y seguro te va a salir 14. Entonces, tú restabas 30 menos 14, 16. Es verdad. Tu respuesta va a ser 16. Pero, ojo, ¿qué tal si te hubieran preguntado después de 10 horas? Ah, entonces te hubieras dado cuenta que esta función hubiera disminuido, ¿no? Entonces, habría una pequeña resta. Ok, señores, espero que te haya gustado, hayas aprendido cómo completar cuadrados y ahora también, ahora quizás has recordado cómo se hacen las gráficas. Si no, no te preocupes, igual nosotros te enseñamos desde cero. ¿Ya? La respuesta correcta, entonces, para nuestro ejercicio sería la opción E, disminuyó en 16 grados centígrados. Ustedes ya me conocen cómo edito mis clases virtuales. Ahí lo tienen. A pedido de ustedes, ahora estamos formando grupos de secundaria y preuniversitario orientados para que ingreses a la universidad. De lunes a viernes. Álgebra, aritmética, geometría, trigonometría y razonamiento matemático. Desde cero hasta el nivel más alto para que ingreses a la universidad. Separen su vacante ya porque estoy trabajando solamente con grupos muy limitados. Les tengo un regalito. Cuando se paren su vacante con la matrícula, pida un regalo, por favor. Acceso gratuito al videolibro tomo uno de álgebra. ¿Cómo es? Aquí lo pueden apreciar. Nuestro libro tiene códigos QR que te abren un video directamente, ya sea teoría o ejercicios. Esto es limitado porque no puedo trabajar con varios grupos. Así que pídele información para lo que es secundaria y si te estás preparando para la universidad, muchísimo mejor porque estamos formando grupos de matemáticas, álgebra, aritmética, geometría, trigonometría y razonamiento matemático de lunes a viernes. Aprovecha esta gran oportunidad. ¡Gracias!